Música Saludos cordiales a nuestros amigos y amigas que nos están viendo y escuchando. Esto es Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Yo soy John Eloy Franco Rodríguez, presentador de este espacio. Hoy traemos un tema muy interesante con una invitada de verdadero lujo. La temática trata sobre la fisioterapia y rehabilitación en equinos. Con una invitada, les decía, muy muy especial y muy querida para todos nosotros. Ella es la doctora María Emilia Gómez Zurita. Ella es médica veterinaria, graduada en la Universidad Católica de Santiago de Guayaquil. En las promociones primeras de esta malla rediseñada como tal. Y también, además, ahora es máster en fisioterapia y rehabilitación en equinos. Creo que lo he dicho bien, María Emilia. Gracias por aceptar nuestra invitación. Sabemos que este momento está teniendo un grado de desarrollo muy interesante a nivel, no solamente nacional, sino ahora también internacional como tal. Bienvenida, María Emilia. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bueno, qué gusto primero. Buenas tardes. Y qué gusto estar aquí. Me acuerdo que la primera vez que estuve aquí era como estudiante. Pero ahora sí ya puedo decir que me puedo presentar como doctora. ¿Cómo están? Mi nombre es doctora María Emilia Gómez. Soy médica veterinaria especializada en medicina y todo lo que es fisioterapia y rehabilitación en equinos. Esta es una temática muy interesante y podríamos decir tal vez que cuando hablamos de médicos veterinarios que se han especializado en el tema equino son muy pocos. Sobrarían dedos de la mano aquí en Ecuador. Sí, la verdad es un mundo muy pequeño y bueno, justo ahora con el tema que ahora tenemos el internado en el hipódromo he tratado de involucrar a bastantes personas de que escojan otra especialidad fuera de lo que son especies menores. Claro, y en ese sentido María Emilia, hablar un poco de lo que es la fisioterapia y de qué manera podemos con esto mejorar la vida de nuestros equinos. Bueno, primero que es fisioterapia. Sí, claro. La fisioterapia es la especialidad médica que ayuda a, en este caso a los equinos, a recuperar su funcionabilidad en todo lo que es así. Es que por algún motivo tuvieron una lesión. Ya. Y la parte de rehabilitación que ayuda a recuperar dependiendo de la lesión que tuvieron su condición corporal. Claro, y en ese sentido, dices bien María Emilia, dependiendo de la condición y del tipo de lesión que pudiera tener y que pudiera ser dependiendo de la especialidad, porque el caballo entiendo es como un verdadero deportista, ¿no? Salta, corre, participa en actividades deportivas en polo, en fin, o sea, él pudiera tener diferentes tipos de sufrir lesiones. Claro, o sea, hay diferentes tipos de lesiones, desde el caballo que es deportista y el caballo que está como animal doméstico, que podemos tenerlo para montar una que otra vez. Entonces, son diferentes tipos de lesiones, diferentes tipos de fisioterapia que se puede hacer y diferentes tipos de programas de rehabilitación que podemos hacer a los animales. Claro, y en este caso, por ejemplo, hablando de los caballos de carreras, ¿cuáles serían esas lesiones más frecuentes? Uy, la verdad es que tenemos un montón. O sea, todo lo que es contracturas, contracturas a nivel de la zona lumbar, de la parte muscular. Tenemos las lesiones de tejidos blandos, todo lo que son tendones, ligamentos, aplomos, fluye muchísimo. Claro, y en esto también, obviamente, estará la dieta que el animal lleve, ¿no? Claro, o sea, también depende de la enfermedad o condición que el caballo tenga. También influye mucho en la dieta y los ejercicios que también podríamos hacer. Claro, o sea, quiere decir que si tiene a sí mismo también el caballo un buen entrenador, pudiera ayudar a reducir esa posibilidad de... Esa condición. De hecho, sí, por lo general, yo lo que siempre digo es un trabajo en equipo. Es el groomer, que es la persona que cuida el caballo, es el veterinario, es el entrenador, en este caso el preparador, si hablamos de caballos de carreras, es el jinete, es el propietario que también está pendiente. Es prácticamente un equipo. Claro, hay varios actores que están inmersos en esa figura. Claro que sí. Y cuando el caballo es, por ejemplo, un caballo de salto. En el caso de un caballo de salto, está la persona que también lo entrena, el entrenador. Hay una persona que también ayuda a preparar el caballo. Está el jinete, en este caso la amazona. Sí. Y bueno, si por algún motivo está el dueño del caballo, está el dueño del caballo. Si no el dueño del caballo, es el que monta el caballo. Claro, en ese sentido. Y esta fisioterapia, de alguna manera, mejora obviamente su condición, sus lesiones potenciales. Y también así mismo le pudiera ayudar a evitar otras como tal. Evitar y también ayudar a que el caballo sepa que tiene cuatro patas funcionales. Porque eso también es un dato muy importante. Hay muchos animales que saben que tienen sus cuatro patas, pero no saben cómo usarlas. Por ejemplo, en el caso del caballo de carreras, pueden tener una lesión en la mano izquierda. Nosotros diferenciamos manos adelante y patas atrás. Entonces, en este caso, las manos tienen una lesión en la mano izquierda, que son las más comunes, por el tema de la curva. Y a veces llegan a un punto en que falsean o se apoyan en la otra o a veces también no se acomodan como deberían. O justo en ese momento siente un dolor. Sí. Entonces, prácticamente podemos, por una lesión pequeña, que puede ser en una sola mano, podemos ocasionar una contractura en casi toda la parte del cuerpo. Ah, caramba. Pero también es enseñarles, y sobre todo en el área de propriocepción, a saber que ellos pueden usar sus cuatro patas. De que solamente, es verdad, tienen una lesión, pero que pueden usar las otras. De que no tienen que apoyarse en una sola. Estamos hablando ahí de un conocimiento muy importante. Sí. Que obviamente tiene que ser dominado por el ser humano, pero a su vez la posibilidad de que lo pueda aplicar en una buena práctica como tal. Es interesante esto que estamos dialogando con la doctora María Emilia Gómez Zurita sobre el tema de la fisioterapia y la rehabilitación en caballos, en equinos. Vamos a hacer un breve corte para unos interesantes mensajes. Sigan en nuestra sintonía. Adelante. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Seguimos con más de Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Hoy dialogando con nuestra invitada especial, la doctora en Medicina Veterinaria María Emilia Gómez Zurita. Máster en Fisioterapia y Rehabilitación de Equinos. María Emilia, decíamos en el bloque anterior que dependiendo de la especialidad, pudiéramos hablar de lo que está nuestro animal compitiendo, sea en salto o en carrera o dedicado a alguna otra acción, pudiera sufrir dolencias. Pero que esas dolencias, si están acompañadas de un verdadero equipo humano, pudieran ayudar a prevenirse. Sin embargo, ¿cuáles serían ese conjunto de buenas prácticas que nosotros, en términos generales, para nuestros caballos, tendríamos que dar día a día? Bueno, el tip más grande que siempre le doy a mis clientes es caminar, calentar, prepararse al menos unos 15, 20 minutos antes de hacer la actividad física como tal. Es decir, caminar, porque eso nos ayuda a activar toda nuestra parte metabólica, nos ayuda a activar muchísimo el líquido sinovial, que es lo que nos ayuda a amortiguar las articulaciones, sobre todo en tejidos blandos. Y no simplemente de que estos salgan como una tira muy dura, sino que esta tira se vuelve elástica. Lo que nos ayuda a prevenir las lesiones, a que no hayan estas dolencias. O sea, que estamos hablando de que esto es exactamente igual que un deportista humano. Claro, prácticamente es igual que un deportista humano. Ya, que tiene su periodo de calentamiento, la calistecnia como tal, pero a continuación ya empiezan poco a poco a subir de todos los ejercicios. Exacto, y siempre que sean entre 15 a 20 minutos, siempre lo recomiendo. Adicionalmente a esa práctica, digamos a ese ejercicio diario, hay también obviamente el plan nutricional, el plan de manejo sanitario, en fin, recreación si se quiere en un momento determinado. Total, está el plan sanitario, el plan nutricional, está la medicina preventiva, que también es muy importante, porque hay que evaluar todo, o sea, los niveles de glucosa, los niveles sanguíneos, hay que evaluar absolutamente todo. Frecuentemente hay que estarlo monitoreando. Sí, claro, su evaluación cada seis meses, que es lo ideal. Y también ahí aplicarían las normativas de la circolibertad del bienestar animal. Claro, total, pero también depende del deporte que realicen, ahí influye muchísimo también. Pero lo ideal es cumplir o tratar de que estas tengan al menos el 75% cumplidas. Y el tema de que tiene que alternar con otros de su misma especie también es importante. En el sentido, cuando tocamos el tema de quinoterapia. No, en el sentido cuando, como parte del bienestar animal, pues él debe ser libre de expresarse como caballo que es, ¿no? Total, o sea, bueno, otra de mis títulos es que soy etólogo de quina. Ya, muy bien. Y eso también influye muchísimo, el tema de saber cómo está el caballo. Por eso mencionaba, o sea, es un trabajo en equipo, porque el groomer, que es la persona que lo cuida, es la persona que pasa la mayor parte del tiempo con él. Entonces es la persona que me va a decir, doctora, hoy comió, de los cinco granditos, comió cuatro granditos. Doctora, el jinete. Doctora, hoy él siempre cambia la mano, que eso también es un ejercicio que tenemos en cabies de carreras, pero hoy no la cambió. Ah, caramba. El preparador. Doctora, él siempre sale más animoso y hoy está muy apagado, algo pasa. Y ojo, también, o sea, puede ser una lesión, tanto como puede ser que el caballo no ha tenido un buen día. Es igual que nosotros los humanos. Ajá. Han tenido buenos días, han tenido malos días, han tenido carreras, presentaciones muy importantes. El ambiente influye también. El ambiente influye muchísimo. Los cambios de clima influyen muchísimo. Las personas a veces que los rodean influyen muchísimo también. El tema de los yokis, o sea, con un yokis se acopla mejor, con el otro no se acopla tanto. Ah, muy interesante. Influye muchísimo. O sea, que esto es algo, de alguna manera, responde a una rutina, ¿no? Claro. A un ensayo y error permanente que debe, o se habitúa a un equipo de trabajo. Total, es un equipo de trabajo. Siempre digo, o sea, hay que trabajar todos en conjunto y si no, si algo falla, o sea, hay que parar y decir, ok, ¿qué está pasando? ¿En qué estamos fallando? ¿Qué está haciendo mal? Hay algo que no está bien. O sea, siempre. Y en este ejercicio de buenas prácticas como tal, necesitamos obviamente estar apoyados en los registros, como debería de manejarse adecuadamente en la ganadería, ¿no? Total, o sea, siempre tener un registro. Yo como propietaria de caballos, o sea, tengo mi registro, como veterinaria tengo el registro, a mi preparador siempre se lo doy también, o sea, siempre tenemos todos un registro como tal. Entonces, ¿qué pasa? Si por ahí motivo yo puedo estar fuera del país, si por ahí motivo el preparador no se acuerda, siempre está incluso el groomer o está la otra persona que también se encarga, ya le toca la vacuna. O hay que, ya toca agarrarlo. La sanitaria. Ah, ya toca hacer esto, ok, siempre. Claro, y eso de alguna manera pues ayuda a generar alertas como tal para el equipo de trabajo, como bien lo mencionas, ¿no? Para prevenir, sobre todo. Claro, exactamente. El aspecto zootécnico lo importante es que la prevención como tal. Estamos hablando de un animal pues que puede llegar a tener un valor económico muy alto. Sí, total, total, la verdad, tendría trabajado con algunos y una de las experiencias más grandes que tuve fue, bueno, cuando ahora estaba en Estados Unidos, que me tocó trabajar con un caballo muy famoso y muy caro, la verdad. Pero fue una experiencia increíble, sinceramente. Estamos conversando con la doctora María Emilia Gómez Zurita sobre la fisioterapia y la rehabilitación en el equipo. Vamos a hacer un segundo y último corte, volvemos con la parte final de nuestro programa. Sigan en nuestra sintonía. Gracias por seguir en nuestra sintonía. Ya en la parte final de nuestro programa de hoy, dedicado a la fisioterapia y a la rehabilitación en equinos, con nuestra invitada especial, la doctora en medicina veterinaria, María Emilia Gómez Zurita. Máster en etología equina. Máster en también fisioterapia y rehabilitación. Y próximamente nuevos estudios de profundización en este tema de los caballos, del mundo de los caballos como tal. María Emilia, sabemos entonces que la preparación permanente implica el que el equipo humano ya esté consolidado, conozca a su animal, a su deportista, digámoslo así, y pueda o sea capaz de poder generar en marcha un plan que lo acompañe y haga que su vida sea más duradera a través del tiempo. Total, sí, o sea siempre como menciono, es muy importante la medicina preventiva, es muy importante saber, es verdad, nuestra modalidad, pero también en un futuro que esperamos de nuestro caballo. O sea saber si lo vamos a tener por mucho tiempo, qué voy a hacer con él en un futuro, cuando ya se acaba su vida deportiva. En el caso de carreras, a veces hay muchos caballos que se les acaba su vida deportiva en la parte de, y pica de carreras, y empiezan una nueva vida deportiva en la parte que es de salto. Entonces sí es muy importante, como mencionaba anteriormente, las buenas prácticas, lo que es medicina preventiva, los 15 minutos de calentamiento, el cool down exercise, que es muy importante también en caballos deportistas. Entonces influye muchísimo, hay muchas técnicas que se pueden usar para mantener nuestro caballo sanamente y eventualmente alargar un poco también su vida deportiva. Exactamente, y justamente la medicina deportiva tiene esa característica, en el sentido de que lo atiende prácticamente en todas sus etapas como tal. Por ende será importante que los médicos veterinarios tengan una preparación en esta especialidad. Sabemos que tú de alguna manera estás muy interesada en promover y potenciar esto, ¿no? Sí, total, y algo que siempre le digo a mis internos, o a veces cuando me ha tocado dar charlas, que traten de expandirse un poco más. O sea, afuera hay un mundo muy, muy grande, o sea, desde caballos, desde fauna silvestre, desde todo un poco. Y la medicina sigue evolucionando. Entonces sí es importante tener en un futuro médicos veterinarios que se especialicen en diferentes áreas y así poder trabajar en conjunto, que es un equipo. Exactamente, y en eso es importante las alianzas. Entiendo que se prevé para este año la realización de un curso, de un primer seminario internacional en este tema de la medicina deportiva para los caballos. Sí, próximamente tenemos un seminario dictado por el doctor Sebastián Mejía, que desde todo el corazón se los recomiendo muchísimo. Va a aportar muchísimo en su formación académica y sobre todo a las personas que se quieren especializar en equinos o personas que todavía están viendo en qué área especializarse, que les gusta más y que no. Qué interesante que es y bueno, le auguramos pues el mayor de los éxitos en esa nueva etapa y sabemos que usted también va a profundizarse más en este tema de la medicina equina en otras partes del mundo. Bueno, María Emilia, el tiempo en televisión siempre es corto. Queremos esta vez que mirando su cámara nos deje con un mensaje y un llamado al mundo de la veterinaria de mirar estas otras alternativas, no solamente de producción sino también de desarrollo profesional como lo es la medicina en equinos. Bueno, creo que como un día lo dije aquí también, cuando era estudiante, los sacrificios de hoy no se comparan a las satisfacciones del mañana. Entonces, algo que les recomiendo siempre es estudien, estudien muchísimo. O sea, la medicina se aprende algo nuevo todos los días y siempre va a haber, o sea, va a haber un día en que algo nos va a decir, este me gusta, quiero especializarme en esto. Y créanme que afuera, en todo el mundo hay muchísimos cursos, muchísimas especializaciones y no solamente netamente enfocarnos en una sola cosa, sino expandirnos y nada, o sea, quién sabe, ser pioneros aquí en Ecuador, una nueva especialidad. Muchas gracias. Sabias palabras de nuestra graduada en medicina veterinaria, la doctora María Emilia Gómez Zurita, máster en etología en equinos, máster en fisioterapia y rehabilitación. Y bueno, la expectativa de hacerle nosotros el seguimiento de su evolución a la corte de la que tiene, el grado de desarrollo profesional que está alcanzando en este momento. Algo de grata alegría para nosotros en el sentido de que hemos sido partícipes también de su formación como tal. Gracias también a ustedes por seguirnos semana a semana, por esos me gusta en las redes sociales y esos correos y llamadas que llegan hasta nuestro departamento de producción. Recordarles que están ya abiertas las inscripciones para el semestre B 2024 en las carreras de la Facultad de Educación Técnica para el Desarrollo, que tienen que ver con la seguridad alimentaria, agropecuaria, agroindustria, medicina veterinaria y en la seguridad energética, electricidad, electrónica y automatización y también telecomunicaciones por homologación de estudios. Soy John Eloy Franco Rodríguez y esto ha sido Mesa de Análisis, Agricultura y Desarrollo. Que estén muy bien. Muchas gracias.